La Universidad de Carabobo Sus estudiantes Estos espacios que deberían ser para la cultura Para el conocimiento Pero ellos de eso pues no saben Saben poco Justamente esa ignorancia Esa envidia por quienes quieren prepararse Por quienes son talentosos Por quienes quieren realmente sacar al país adelante Es lo que los mueve y se convierte en el motor Para ir contra tanto inocente Nosotros tenemos a Pablo Aures Secretario de la Universidad de Carabobo Con nosotros en unos minutos Vamos a conversar con él Bueno de hecho ya lo tenemos ahí a través del Skype Estábamos muy preocupados por el profesor Porque después de esos hechos de violencia Con bombas lacrimógenas, con disparos No supimos de él por algunas horas Qué bueno verlo y saber Que está a buen resguardo Profesor bienvenido Muchas gracias Carla Muchas gracias por el contacto Y de verdad Ayer imposible Conversar con ustedes Por esta situación Tuve que resguardarme en otras partes Quitarle el chip Y la batería Y todo el celular Porque bueno Había como una especie de persecución Que no ha cesado Ok La persecución continúa Pero bueno Ayer estaba muy tenso el clima Vimos lo que ocurrió Y quiero Tú hiciste una introducción Tal cual es Ayer La Universidad de Carabobo Vivió momentos de terror De verdad que momentos de terror Lo que debía haber sido Una fiesta democrática En paz Alegre El gobernador del Estado de Carabobo La convirtió En momentos de terror Que ha podido resultar En una gran tragedia Para Carabobo Para la Universidad Para el país Porque bueno Yo desde muy temprano Estuve en todas las facultades Pero luego me quedé A partir de las 8 de la mañana En la Facultad de Ciencias de la Salud En la Escuela de Ciencias Biomédicas Donde está concentrado Un gran número de lectores De los muchachos De primero a tercer año de medicina Y de las carreras técnicas De la Facultad de Ciencias de la Salud Todo se estaba desarrollando En plena armonía Aunque desde las 10 de la mañana Empezamos a notar Personas muy ligadas Funcionarios Para decirlo más exacto De la Gobernación del Estado En actitud Que lo delataba Al rato Como a las 11 y media Llegaron unas camionetas Que se comunicaron con ellos Se bajaron unos tipos Y empezaron a lanzar bombas lacrimógenas En esa primera arremetida Se suspendió Se paralizó Por algunos minutos El proceso El terror Por supuesto Calmamos un poco A los estudiantes Y a los profesores Y luego prosiguió Desarrollándose El evento electoral Como a la una y media De la tarde Volvieron Pero ya no Los mismos Sino ellos Acompañados De otras camionetas Picó Llenas de personas Bueno De malandros No puedo No puedo Catalogarlo de otra manera Se bajaron Se encapucharon Con armas Ingresaron Eso es un terror Que bueno Tuvimos Yo estaba filmando Inclusive Porque mi recomendación Un día antes Era invitando a votar Pero que se llevaran su celular Y filmaran todo Para que se convirtieran En testigo presencial Todo el mundo Porque Desde hace algunos días Antes De las elecciones Ya el gobernador Lacaba Estaba Como anunciando Cosas Que dejaban entrever Que iba a haber saboteo Tan es así Carla Y amigos que nos están Escuchando y viendo Que el consejo universitario En sesión Extraordinaria Se reunió Y solicitó A la fuerza armada Colaboración En la custodia Del campus Bárbula El campus Donde está enclavada La universidad De Carabobo Para que brindaran Protección Y garantizar La vida Y los bienes Y la integridad física De la comunidad Y los bienes Por supuesto De la universidad Las instalaciones Pues No cumplieron Pero es que le voy a decir Fíjese Esto que pasó allí La intención que tenían Era instalar Esta mesa fraudulenta Una dirección Fraudulenta Impuesta En la universidad Porque no aceptan Que 86% Del estudiantado Pues rechace Tener la dirección De alguien cercano Al gobernador Del régimen Esa es la verdad Y lo cierto Es que se impuso Le han dado Una paliza histórica A la Cava Y a Nicolás Maduro Pero como se defienden Esos resultados Sabiendo las intenciones Que ellos tienen Sabiendo que ellos Tienen las armas Y la violencia De su lado Si bueno Como te puedo decir Como se defiende Con la razón Con lo que se vio ayer Con los miles de estudiantes Ahora Tenemos una falla allí En el Skype Vencerán Ok Si ahí vencerán Como decía Don Miguel de Unamuno Podrán vencer Porque tienen la fuerza Pero no convencer Porque le faltan ideas Y le falta la razón Cuestión que nos sobra A nosotros Para reunirnos Y que los universitarios Entiendan Entiendan No Que debe entender Es el régimen Como cree el régimen Que puede ganar Una elección En una universidad Si es el régimen El que ha liquidado Las universidades El que ha causado La diáspora en el país El que ha perseguido A la disidencia El que ha quitado Oportunidad a los jóvenes El que le ha hecho Que los jóvenes sueñen En irse del país Y no en quedarse El que ha hecho Que los profesores Hayan renunciado Que los empleados Y los obreros Que hayan bajado La matrícula estudiantil ¿Cómo cree El régimen Que puede ganar Una elección Donde se cuenten Las papeletas Y donde no existan Maquinitas Bueno La cabal De verdad Que en su afán Pareciera Eso parece que es una Política dirigida Para ajaltar Con actos Vandálicos Terroristas Todos los espacios Del conocimiento Y la pluralidad Ahora Profesor Por eso le pregunto Sabemos Cuál es la calaña De esta gente Y no tome Este comentario Como uno De resignación Todo lo contrario Pero usted En verdad Cree que la idea Que las ideas Y la razón Van a vencer A este régimen A esta narcotiranía No tengo la menor duda No es que No es que yo creo Es que estoy convencido Que eso va a ser así Imposible Que la fuerza Del poder De unos pocos Vensa el espíritu Libertario De millones Por supuesto Esto es una carrera De resistencia Muy difícil Pero Lo que no podemos Dejar acá Las que nos venzan En la mente Ese es el propósito De los comunistas Es decir Tú no vales nada Tú no sirves Tú eres minoría Y yo tengo la fuerza No Se equivoca Hay que Plantarse Con la frente En alto Con la voz Alzada Y más Si es de los universitarios Parla Todas las revoluciones Todos los cambios En el mundo entero Han partido De la universidad De Venezuela No va a ser La excepción Yo tengo casi Toda mi vida En la universidad De Carabobo Desde mi época De estudiante Por allá Por los años 78 Que comencé En la universidad Y hasta después Que comencé A ser profesor O sea Tengo 40 años Yo he visto De todo En la universidad Cosas buenas Que son su mayoría Pero cosas malas También Yo he visto Asalto de urna He visto Cacuchas He visto armas Pero nunca Carla Nunca vi Algo como O había visto Algo Tan terrorífico Como lo de ayer Eran escuadrones Parecían guerrilleros LN Pero todos Hasta uniformados Y con el mismo corte Parecían policías Es más Yo creo que eran policías En el Estado Carabobo Pero es que no es que lo creo Porque lo sospeche Es que cuando se bajaban Esos tipos Habían patrullas De esas De la gobernación Aquí Te pregunto Y le pregunto Que todo el mundo Se pregunte esto ¿Qué pasó con la policía Que supuestamente Le brinda vigilancia A la universidad? Porque en el mes de agosto Si ustedes lo buscan Por las redes sociales O por los medios De comunicación El gobernador Le acaba Entregó unas patrullas Para que sirvieran De vigilancia En el campus universitario Es que es una Es un atropello Por donde se le mire Profesor Muchísimas gracias Por su valentía Por su gallardía Nos alegra mucho Haber podido hacer Este contacto Porque nos tenía Muy preocupados No haber oído De usted Pero estamos muy pendientes Cuenten con EBTV Miami Con este programa Con esta servidora Aquí estamos Para escucharlo siempre Gracias Carla Apreparo brazos Para ti Para todo tu público Y bueno Mil gracias Los necesitamos a ustedes Allá en el interior No pero es que los necesitamos Porque esto debe saberlo Luis Almar Los organismos internacionales Eso fue lo que decidió El consejo universitario también El propio secretario Luis Almagro De hecho inmediatamente Prácticamente una hora después Ya lo tenía en su Twitter Es decir La comunidad está bien alerta Nosotros somos puente Y así va a seguir siendo Profesor Muchísimas gracias Por este rato También queremos decirle La familia de Juan Requesens Y el propio Juan Requesens Que tampoco de él Nos vamos a olvidar Así te digo Chao mundo Este programa fue presentado por El Arabito Comida árabe tradicional Eres perfecta De pieza a cabeza A cualquier hora del día Yo te veo así Eres perfecta De naturaleza Aramazonas Motors Tu primer carro En los Estados Unidos Cuido mi cabello Y mis uñas Gracias a la experiencia De los estilistas Y expertos en belleza De Orlando Salón and Spa Están ubicados en el 3470 Del Northwest 82 Avenida Miami, Florida 33122 Priority Cargo Nuestra prioridad Es su carga Aló Buenas noches Aló Buenas noches Buenas noches